Voy a contarles la historia de un campo de respeto Llamado Leonidas Vargas, al que apodaban el viejo Nacido en el Caquetá, Belén de los Andaquíes Año de cuarenta y nueve, les cuento pa' que no lo olvide Hombre de estrato humilde, empezó de carnicero Y al cabo de algunos años, un próspero ganadero Cuentan que en una subasta, Rodríguez Gacha lo habló Y se pusieron de acuerdo y su socio se volvió Y empezó a vivir sabroso, se convirtió en un gran patrón Mujeres, finca y dinero, caballos, carros y avión Y ahí llegaron los problemas Y las FARC los secuestraron Luego el M-19 Por plata lo liberaron Leonidas, muy vengativo Se armó y se puso a guerrear Luego cayó a la cárcel Por años se atemperaron Su salida fue un gran secreto Y se perdió del país Después lo asesinaron En España y en Madrid Quise contarles la historia Del capo alias el viejo Leonidas Vargas, señores Un bandido de respeto Se corrió con los más grandes Solo para mencionar Fue socio y amigo de Gacha Y también de Pablo Escobar Y empezó a vivir sabroso Se convirtió en un gran patrón Mujeres, finca y dinero Caballos, carros y avión Y ahí llegaron los problemas Y las FARC lo secuestraron Luego el M-19 Por plata lo liberaron